Bueno, voy a hacer ahora Virgo. Virgo en el trabajo, en la economía y en el amor. En lo laboral, economía y amor. Lo pide José Figueroa. Y unos cuantos más. Vamos a hacer Virgo. Primeramente, en su trabajo. En lo laboral. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban. Toquen la campanita dos veces y le den like. Muchas gracias. Vamos a ver los Virgos en lo laboral. Dice, estás triste, muy triste, estás muy deprimido, Virgo. Ya sea porque no tienes trabajo. O porque estás en el trabajo, obligado en ese trabajo. Dice que vas a dar como un salto de fe. Dice, como que quieres irte a otro trabajo. Vamos a ver. Dice también que ahí en ese entorno laboral que tú tienes, te dan muchas cargas para ti. Tienes muchas cosas. Si te dan, si te tienes que hacer cinco papeles, pues te dan 40 papeles. No entiendes, estás agotado, estás cansado o cansada de que te lo den todo. Estás muy agobiado ya de eso. Y si nos tomen las decisiones rápidamente. Vamos a ver qué es lo que se te desarrolla aquí. Parece que tú estabas en otro trabajo y te quitaron y ahí te pusieron uno para menos categoría. Y pusieron a alguien en tu trabajo. Y tú estás así, muy mal. También puede ser de que donde te pusieron no te guste o ganes menos. O las personas alrededor tuya no te gusten también. Dice que tú eres una persona, Virgo, una persona muy sociable. Dice que como que la gente no te tome en cuenta como para hablar contigo o algo de eso. Dice que vas a tener suerte, oíste. Vas a tener suerte porque te van... Dice que te van a poner... Vas a tener un nuevo ciclo. Dice también que... Que va a venir una suerte inesperada para ti. Dice que posiblemente tengas que escoger entre dos trabajos. Ajá. También dice... Que hay una persona como que siempre va como tomada al trabajo. Dice... Dice también que a esa persona no le gusta lo que tú haces. No le gusta. El trabajo que tú haces siempre lo critican. Dicen... En ese trabajo que tú estás. Dice, hay mucho comentario. Yo no sé por qué tú caes ahí como que la gente habla de ti. Exactamente. La gente habla de ti. No. Hay una persona que te está en contra tuya. Una persona. Y esa persona ha puesto el entorno tuyo laboral como prendió candela. ¿Entiendes? Como está echando a fajar las personas esas contigo. Vaya que no estén de acuerdo en nada de lo que tú haces. Que todo lo que tú haces es malo. ¿Me entiendes? Quejándose de ti. Para que el jefe te diga... Tumbando, mamá. Tumbando. Qué padre. Ajá. Dice, tú vas a tener un nuevo comienzo de trabajo. No te apures. Tú vas a tener un nuevo comienzo de trabajo. Y ahí tú vas a caer bien. En ese lugar donde tú vas a ir. Sí. Tú vas a caer bien. Dice, ahí tú vas a ir divinamente guiado. Vaya. Ahí te van a mandar tu ser con tus muertos. Dios, yo no sé quién. Pero te van a mandar directo a ese trabajo. Donde tú debes de estar contento. O contenta. ¿Oíste? Dice también que tienes que coger un retiro espiritual. Oíste, tienes que... Estás muy mal. Estás muy mal en ese trabajo. Estás alterado. Dice también que dejes todo atrás. Que te vires a la espalda y eches todo para atrás. Y empieces de aquí para adelante. ¿Oíste? Que todo te va a cambiar. Vas a tener que hacer una toma de decisiones de dos empleos. Siempre, siempre hay una persona que te va a formar problemas a ti. Dice también hay que te tienen mucha envidia. No será... Si seas mujer, que el jefe esté enamorado de ti. Y si seas hombre, pues entonces la jefa esté puesto para ti. Algo pasa ahí. Que te tienen mucha envidia. O que tú seas un seso, un cerebro. Porque los libros, los libros, los virgos son súper inteligentes. Yo tengo una hija virgo y es un taco. Es súper inteligente. Entonces, dice aquí que tú trabajas mucho, mucho y nadie lo ve. Pero tú vas a salir adelante. ¿Oíste, mi vida? Dice aquí que puede haber un robo, un robo en el trabajo. Estate lejos de la gente. Dice que puede haber un robo. Oíste, y mucho cuidado que te lo vayan a achacar a ti. Dice también que tú vas a encontrar ese trabajo, que tú no vas a estar en el trabajo más como... como deprimido o algo de eso. Oíste, a ti se te va a quitar porque ya va a aparecer... van a aparecer dos trabajos en vez de uno. ¿Oíste? Así que cálmate que ya vas a salir adelante. Vamos a ver en la economía. ¿Cómo te va a ir en la economía? Vamos a ver, mi vida. En la economía para el virgo. En el trabajo lo único que tienes es que te tienen mucha envidia, mi vida. Te tienen mucha envidia. Porque eres una persona envidiable. Porque tú lo haces todo tan bien y eres tan inteligente. Y son muy bonitos los virgos también. Tienen mucha suerte. Los virgos tienen una suerte regalada, vaya. ¿Me entiendes? Vamos a ver en la economía los virgos. Economía en los virgos. Economía en los virgos. Vamos a ver. Dice aquí que vas a tener abundancia. Dice, vas a tener abundancia para darle a otras personas. Dice, vas a tener abundancia. Dice que te van a citar o algo para subirte el salario. O vas a tener una cita con alguien. Sí. Para hacerte otra propuesta de trabajo. Posible te llamen a donde está el jefe y ahí puedan hablar o te digan, ve, vamos a cenar y de ahí te vamos a conversar. Van a hacerte una propuesta de trabajo. Posible que ganes más. Como te dije, aquí sale también que te tienen mucha envidia, pero tú vas a salir adelante porque te sale también como es abundancia. ¿Viste? Abundancias y problemas que la gente tienen contigo. Que la gente te están haciendo como una, como una campañita a ti. Pero tú vas a salir adelante. Olvídate de eso. Mira, coge, coge, coge cinco flores amarillas, flores, rosas, amarillas y la echas en el agua. Le quitan los pétalos y la echas en el agua. Después le echa cascarilla. La cascarilla es, yo la tenía por aquí. Ajá, es esta, mira. Esta es la cascarilla. ¿Ves? Para que no sepa, ya la conoce. Que vaya a un lugar que sea de religioso, de venden hierba y cosas esas. Ahí está la cascarilla. Le echas cascarilla, le echas perfume. Y también le echas un poquito de miel y un poquito de canela. Y un poquito de azúcar blanca. Y lo revuelves para ti. Así, para ti. No así para afuera, no. Porque lo revuelves así. Y échale también un pedacito de piedra de imán. Si no tienes piedra de imán, échale el imán. No lo botes, lo revuelves para ti y pide lo que tú quieras para ese trabajo. ¿Oíste? Que todo el mundo se gire para ti, pero para bien. Que todo el mundo te quiera. ¿Entiendes? Y cuando te bañes y te laves la cabeza y te quites el churro y te eches el agua limpia. Esa agua que te mandé a hacer, te la echas de la cabeza a los pies. Dice, cuando salgas de la poceta del baño o de la bañadera, cuidado, te vayas a caer. Dice, das tres brincos y sales. Coge el recogedor, lo barres, no toques. Lo barres y lo botas para la basura. Vamos a ver si en el trabajo cambian contigo o no. Después me lo dices. Bueno, en la economía, yo estoy viendo que estás bien. En la economía, a ti te van a hacer, a ti te van a hacer, como que te van a subir el suelo. Te tienes una cita. ¿Una cita para qué? Para que tengas abundancia. Va a haber problema con ese trabajo. Hay varias gente en tu trabajo que lo van a querer. Por el golpe de suerte fue para ti. ¿Viste? Eso fue suerte inesperada. Como son los vingos. ¿Entiendes? La suerte le llega, como un dicho que hay, como que la suerte le toca y a nadie no sé qué es. Algo de eso. A ustedes le tocó y van a salir adelante. Un nuevo ciclo en la economía. Ahora vamos a ver en el amor. ¿Qué pasa con el amor? Ajá. Vamos a ver. Los virgos en el amor. Venga acá. Los virgos en el amor. Los virgos en el amor. Virgos en el amor. Vamos a ver. Ajá. Dice, vas a contar con el pasado. Dice también que viene mucha luz para ustedes. Mucha alegría. ¿Oíste? Dice también que viene abundancia. Viene... Como, como trabajas demasiado. Dice también que hay algunos que están deprimidos. También dice que hay alguien que no duerme por las noches. Y también que hay alguien que está inculcando la pareja. Que está como para que se fajen con la pareja. Dice también que lo va a lograr. Así que ya ustedes saben si me están oyendo. Si hay alguien que está inculcando contra tu pareja para que se peleen. No lo hagan. Ajá. Aquí sale también que hay mucho pensamiento en algo que está en tu cabeza. Dice que trabajas mucho en la relación. Y dice también que va a haber un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo de amor. También dice que hay dos personas en tu vida, Virgo. Dice que algo, algún éxito que tú no esperabas tan rápido, te va a llegar. También dice que, papi. También dice que, ajá. Dice puede llegar alguien a tu vida con la misma irse. También dice, hay traición. Y dice también que si tienes alguna duda, que te quite las vendas de los ojos para que lo veas. Porque él está enfrente ahí y no lo ves. Dice que también que tengas como un retiro espiritual. Te hace falta un retiro espiritual. Algo para que te alejes de los problemas, de los conflictos, de todos esos líos. Aléjate. Sale y vete aunque sea un fin de semana para algún lado para que reposes tu mente. Para los virgos hombres viene una persona ya mayor, de cincuenta y pico de años. Es rubia. Es rubia. Y le puede gustar mucho hasta a jóvenes porque es muy bonita. Ajá. También sale ahí que vas a tener una relación estable. Y sale ahí también una persona que es falsa. Una persona que como que demuestra amistad. Una persona de que es muy sabionda. Que se cree que lo sabe todo. Dice también que la carga, la suerte, ya sea de economía, ya sea de trabajo y emocional. También suelta las cargas que sea para que salgas adelante. Dice que tienes apego, ya sea al dinero, ya sea a la comodidad, ya sea algo. Tienes apego a algo, a un carro. También dice que un éxito va a venir rápidamente a ti. Dice que vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas, virgo. Dice que va a haber discusiones. Va a haber discusiones entre la familia. Por esa toma de decisiones, ¿cuál va a ser? Ajá. Dice también que cuidado con las personas que tomen. Dice que vas a ir a un lugar desconocido. Dice que hay mucho amor para darte, virgo. Dice también que alguien decida hablar contigo. Dice que quiere algo contigo. Quiere algo contigo íntimo. Dice también que puedes que se te haya roto un castillo, pero tú lo vas a volver a amar con más cimiento y con más amor. ¿Oíste? También dice que los estudiantes van a salir bien en el amor y en la prueba y en todo. Dice van a tener éxito y abundancia. También dice que no se sacrifiquen por nadie, que nadie se sacrifica por ti. Dice puedes tener un problema. Oíste puedes tener un problema y ese problema lo puedes evitar. Oíste hay un problema que viene a tu vida, pero ese problema lo puedes evitar. Si lo puedes evitar, evítalo. Dice te van a robar. Va a haber un robo. Te van a robar, virgo. Oye lo que te estoy diciendo. También dice que te tiene mucha envidia, virgo. Dice vas a salir adelante. Tienes un éxito. Tú eres una persona exitosa. Los virgos son exitosos. Dice también que pueden haber dos personas bajándose por ti. ¿Me entienden? También dice que una de ellas, de esas dos personas, puede ser hembra o varón, cualquiera de las dos. Dice es muy sentimental. Dice llora mucho. También dice, virgo, que tú vas a dejar todo atrás. No te va a importar nada. Tú vas a empezar de ahora en adelante. Lo que te venga. Dice también que vas a coger un retiro espiritual para tu celebro. Dice no tome las decisiones rápidamente. La piensas, si es papel, lo lees. Y si es decisiones sin eso, lo piensas y después hablas. Dice va a venir algo, un éxito rápido para ti. Dice alguien te encuentra muy bonita o muy bonito. Dice cuídate de embarazo si no lo quieres. Dice, tienes un propósito en tu vida. Dice vas a tener una comunicación con alguien. También dice que está muy fría la relación. Está cortante, está fría. Dice que vas a cerrar un ciclo, abrir otro ciclo. También dice que con tu pareja no te pones de acuerdo. Si tú dices verde, aquella dice azul. Si tú dices que vamos por este camino, pues entonces el otro dice vamos por este camino. No se ponen de acuerdo. Están como polos opuestos. También dice que cojas las riendas de tu vida. Vas a tener que escoger entre dos personas, virgo. También dice que tu vida está en un desbalance. No tiene equilibrio hoy por hoy. Algunos. También dice que tienes muchas ilusiones, pero todas las tienes en el aire. Vas a hacer una celebración. No sé por qué. También dice que cuidado con las personas que tomen. Te pueden dar un mal golpe. También dice que te liberes, que salgas de lo que te está pensando. Que salga como que dice que hay veces tú te pones y no quieres hablar con nadie, no quieres atender a nadie, quieres estar sola o solo. Dice, sale de ahí, de ese encierro, oíste, y libérate para que veas lo que la vida te tiene alante de ti. Que eres una persona súper exitosa. Dice, la justicia divina te va a ayudar. Dice, tú te vas a tirar en algo que tienes miedo. Te vas a tirar a ver qué pasa. Dice, vas a tener un nuevo ciclo. Un nuevo inicio con varias opciones. Dice también que vas a tener una comunicación con alguien. Dice que alguien está como solo, como desesperado o desesperada, con falta de cariño, de amor, de comprensión, falta de atención también. Dice, algo va a venir a tu vida, pero va a venir despacio. Dice, vas a tener una cita de amor. Te van a poseer una propuesta de amor, quiero decirte. Dice, para las aries y hembras, dice que viene un compromiso muy, muy bueno. Muy, muy buenísimo, quiero decirte. Dice, es estable una persona que está bien económicamente y es una persona que es para una casa. Así de fácil. Dice, dice, si vas a tener una familia llena de amor. Dice que en otras relaciones alguien se metió en el medio de la relación y se paró, se paró la relación. También dice que de tantos conflictos y problemas que ha tenido la relación posible, se hayan cogido miedo porque han habido muchos problemas, demasiado para mi gusto. Para algunos víricos, para otros no. Los víricos que no se han suscrito, por favor, se suscriban, le den la manita, la campanita dos veces y compartan. Y gracias. Vamos a ver los víricos en el amor. Los víricos en el amor. Los víricos en el amor. Dice que algunos víricos se sienten como extraños, se sienten como presos. Que han dejado un tiempo de salir a la calle, parece, y como se sienten como extraños salir. Pero salgan, disfruten de la vida, que la vida es maravillosa. Y más cuando se está joven. La vida es linda y bella y preciosa, para que lo sepan. Dice, ten creatividad, ser creativo. Oíste, inventa cosas también. Dice también, para los víricos. Víricos. Vamos a ver a los víricos cómo le va en el amor. Víricos. Dice, lucha. Nunca te des por vencida, Virgo. Tú eres una persona luchadora. Tú eres una persona trabajadora. Eres una persona que te gusta el dinero como loco. Dice también aquí, que silencio. No comentes nada de tu vida. Ya sea de mal, ya sea de bien. No hables. Porque si es de mal, se alegran. Y si es de bien, te envidian. Entonces, mira. Calla, ven, va. Como dice Francisco. Dice, hay algunos víricos que están en soledad. Tienen mucha soledad. Pero mira. Tienen su conclusión, ya ve. Ya tienen la conclusión del rompecabezas de tu vida. Dice, ya vas a solucionar el problema. Dice también que hay veces que no te comprenden. Dice también que hay veces las personas que te rodean, como que te dicen, eso no es así. Eso se hace así. Te guían. También dice que tú quieres comprensión para tus cosas, para como tú eres. Quieres comprensión. Dice también que vas a salir de un lugar malo para entrar en un lugar buenísimo. Dice también que estás guardando dinero. O tienes mucha carga también en los hombros. También dice, o tienes apego también a algo. Dice que sueñas con una persona. Dice también que alguien tiene represión contigo. Dice, va a venir tu alma gemela. Dice, vas a florecer. Dice, vas a romper. Vas a avanzar lo que tengas que avanzar y lo que tengas que hacer por y para adelante, para que lo sepas. Dice, vas a tener una nueva visión de la vida. Dice que tu vida va a estar en armonía, de tranquilidad. Dice, tienes apego al pasado. Dice, tienes proyecciones con una persona. Dice, tienes alguna culpa en tu cabeza, elimínala. Ya esa culpa se acabó. Así se terminó. Dice, tienes un guía espiritual. Un guía. Tienes un muerto en tu cuadro espiritual que te guía. Ahí paso a paso, piango a piango. Ahí al lado tuyo. Y no te suelta para nadie. Dice también que vas a tener mucha abundancia. Y hay veces eres un animalito tan bueno y tan inofensivo que parece una persona acabada de nacer, pero que no quieran ver tu enojo de verdad. Por favor. Dice que te mires hacia adentro. Dice, hay muchos espíritus que te ayudan muchísimo en tu cuadro espiritual que no te dejan sola o solo ni un minuto. Dice, cuando tú quieres algo, lo quieres con intensidad. Si amas, amas intensamente. Vamos a ver los virgos de Dios mío. Vamos a ver ahora en el amor. Los virgos. Qué consejo le dan en el amor. Mira, lo mismo que te salió. Dice, libérate. Es hora de recuperar el control de tu vida. Dice, la condependencia. No tengas adicciones de tomar. Oíste, si tomas, déjalo. Déjalo, porque si empiezas a tomar jugando, después te vas a... Ese juego te va a costar mucha lágrima. Oíste. Así que tome otra gente y deja tú la bebida. Tú eres una persona que tú nada más te lo hueles todo. Virgo, a ti no hay que aconsejarte. Si tú sabes, tú eres una persona sabia. Virgo. A ti no hay quien te aconseje. Si tú tienes una cabeza, vaya para envidiar. Y por cierto, eres cabeza entre las cabezas. Por favor. Virgo. Vamos a ver qué otro consejo le dan. Los ángeles del amor. Vale la pena esperar. El tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa. Mi amor. Dice, estás enamorado. Extiende tu energía alegre a los demás. Dice, decepción. Alguien está usando una máscara en tu relación. Mucho cuidado, Virgo. Si llegan a conocerse el uno al otro, a medida que se revelan el uno al otro, su vínculo será más profundo. Dice, darle una oportunidad a tu relación. Trabaja en tu asociación. Bueno, mis Virgos bellos. Besitos y hasta la próxima.